Jueves 5 de octubre en vivo, la UEFA Europa League. Los Reds del Liverpool deberán mostrar toda su categoría en Anfield, quedándose con el triunfo ante el Unión SG de Bélgica, tercero en la clasificación. En vivo, Liverpool vs Unión SG. Jueves 5 de octubre, 12.45 de la tarde por Canal 4 y en alta definición por TCS Go.